... Viernes es cielo cubierto de nubes bajas en las palmas de Gran Canaria, situación que se repite en otros puntos del norte de la isla. Esas nubes en mayor o menor medida van a estar presentes todo el fin de semana, también las veremos en el sur y además a partir de esta tarde son probables precipitaciones de carácter débil. Pueden llegar a ser persistentes en algunos puntos de medianía del norte a lo largo del sábado y el domingo. Si cambiamos de isla y nos vamos hasta la vertiente oeste de la isla de La Palma, realmente hasta el noroeste, al municipio de Punta Gorda, se han visto algunas nubes a lo largo de la mañana. Esta mañana al despertarnos las temperaturas eran notablemente frías y durante el fin de semana vamos a seguir pasando frío. De hecho habrá zonas donde las temperaturas bajarán un poco más. Estamos a las puertas del último fin de semana del mes de enero, un fin de semana que en las islas va a ser de tiempo invernal, con régimen de viento alicios, con muchísimas nubes, con probables lluvias de carácter débil en la vertiente norte del archipiélago, vertientes norte y este en las islas de mayor relieve. Habrá algunas precipitaciones también en Lanzarote, en Fuerteventura y en La Graciosa y con temperaturas en algunos casos más frescas que la jornada de hoy. Hay que pensar que hoy hemos tenido máximas, por ejemplo, en el interior de Lanzarote o de Fuerteventura, que apenas han alcanzado los 15 grados. Vemos la imagen de satélite, hay nubes en las islas más orientales, tenemos nubes también en el entorno de las islas de mayor relieve. Se aprecian en la imagen de satélite normal y con la imagen del canal visible, porque todos son nubes bajas, pues los vemos con mayor claridad. Hay zonas de cielos despejados al sur y al norte de la isla de Fuerteventura, la nubosidad está cruzando de norte a sur la isla. Tenemos intervalos nubosos también hasta ahora en Lanzarote, los tenemos por el norte de Gran Canaria, despejado con respecto a las imágenes que grababan los compañeros en las palmas de Gran Canaria. Hay nubes en parte del norte de Tenerife y de la vertiente oeste, llegará más nubosidad a lo largo de la tarde, cielos nubosos en el norte y este de La Palma, algunos intervalos nubosos en La Gomera y en el norte y este de la isla del Hierro. Eso ahora. Esta tarde aumentará de forma notable la nubosidad, antes de medianoche son probables precipitaciones de carácter débil, las tendremos también el fin de semana. Otro de los elementos importantes del fin de semana, las temperaturas. Estamos viendo la predicción de temperaturas medias en las medianías este fin de semana, con valores en general que irán de los 4 a los 6 grados de temperatura media, las reales no serán tan bajas a mediodía, pero sí que nos espera un fin de semana de ambiente frío, probablemente de los más fríos de los que llevamos este mes de enero. Vemos con detalle la predicción, las temperaturas más bajas las tendremos el domingo, pero mañana en el Hierro difícilmente el termómetro llegará a la costa a alcanzar los 21 grados. Nos espera una jornada con abundante nubosidad, algunos ratos de sol por la mañana en la costa sur y con probables lluvias de carácter débil y disperso, al menos en medianías del norte y del nordeste. Temperaturas frescas y viento alicio. Para La Palma la predicción es similar, mañana esperamos abundante nubosidad, veremos nubes en menor medida mañana en la vertiente oeste, el domingo el cielo estará prácticamente cubierto, incluso en la cumbre, y a mañana son probables lluvias de carácter débil en el norte y medianías del nordeste. Para La Gomera nos espera un fin de semana de muchas nubes, de ambiente frío, con probables lluvias de carácter débil ya desde mañana en puntos del norte y de la cumbre. La temperatura más alta difícilmente superará esos 21 grados que habíamos previsto para San Sebastián de La Gomera. En Tenerife mañana tendremos todavía, al menos por la mañana, algunos ratos de sol. A medida que avanza el día aumentará la nubosidad de forma generalizada en toda la isla, salvo las cumbres, por encima de los 2.400 metros de altitud, y son probables lluvias de carácter débil y disperso. Podrían llegar a ser persistentes en medianías del nordeste y las precipitaciones van a seguir a lo largo de la jornada del domingo, incluso el domingo no son descartables en alguna zona de medianías del sur y de la vertiente oeste. En Gran Canaria, ambiente nuboso por el norte, también en parte de la cumbre, todavía mañana habrá ratos de sol. En el sur, el domingo, la nubosidad será más generalizada y en todas las vertientes de la isla, las precipitaciones se quedarán concentradas por el norte y en la cumbre. En Fuerteventura vamos a tener un fin de semana de cielos nubosos, el sol se dejará ver poco, las temperaturas bajarán en algunos casos un poco más en la jornada del domingo. Vamos a tener viento alicio, moderado con intervalos fuertes mañana, también en Lanzarote, más bien moderado a flojo el próximo domingo. No descartamos la posibilidad de lluvias de carácter débil en Fuerteventura, en Lanzarote y en La Graciosa durante todo el fin de semana. Serán ocasionales y dispersas, pero puede llover, también lo podría hacer esta tarde-noche en las tres islas. Y bueno, en cuanto al estado del mar a lo largo del fin de semana, en ningún caso acompañará. No vamos a tener tiempo de playa y en ellas las olas superarán el metro y medio de altura. De cara al domingo, abundante nubosidad generalizada en todas las vertientes en todo el archipiélago. Domingo a mediodía, las temperaturas serán en muchos casos algo más bajas que las que podamos tener el día de mañana. La temperatura más alta del archipiélago el domingo difícilmente va a alcanzar los 21 grados. Vamos a tener viento alicio y bueno, un fin de semana, el último del mes de enero, de ambiente de verdad invernal con temperaturas muy frescas. En algunos casos de medianía difícilmente vamos a tener máxima por encima de los 12 o los 13 grados. Y nos vamos a despedir con algunas imágenes, las que ustedes hoy compartían con nosotros a través de las redes sociales. Así empezaba el día visto desde Gran Canaria. Se sol amaneciendo bajo las nubes de tipo bajo. También se veían nubes de tipo bajo esta mañana en el sureste de la isla de Tenerife, en el mar. Se sol amanecer heladas en Punta Gorda esta mañana a unos 1200 metros de altitud. Abundante nubosidad se veía desde La Graciosa hasta Lanzarote y nos comentaban que estaba habiendo algunas precipitaciones. A media mañana se abría el cielo en las palmas de Gran Canaria, al menos en la playa de las canteras. Y bueno, también se veían algunos claros durante la mañana en el nordeste de la isla de Tenerife. Y nos despedimos con el atardecer, el final de la jornada ayer, desde Lanzarote, donde este fin de semana va a ser muy difícil ver el sol. Donde vamos a tener temperaturas frías generalizadas por todo el archipiélago. Y donde también esperamos que llueva algo, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura y en la isla de La Graciosa.